Música Y corriendo como las rocas Decíbalo a los negros Decíbalo a los negros Arriquejarte uno más grande Dios mío, mira que te voy pa' la calle a pegar su tío Música 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 Tengo ansias de la juventud, tengo miedo en lo mismo que tú y cada noche hacerme desnudarte la pura realidad Que no haya en el mundo, no, nadie nos dura que yo ni nadie nos cuenta que yo Son goles de amor, goles de amor, goles de amor Ven a abrir este papo y chidrón, le sopor un canga la hija, lo que Te rompiste tu bolas, goles de amor, goles de amor Goles de amor, goles de amor, goles de amor Ven a abrir este papo y chidrón, le sopor un canga la hija, lo que No te lo molesta mucha sorda, ella tiene una sola sorda Todos los poquitos de esta nota la vibra y rebota, 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 rebota Que como lo voy a hacer muchachita, no hay que tener despedida y no se quita Yo tengo un ritmo que a lo debilita, ya tiene que tener que quitarme, ya te quita La niña tiene chumbo Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La niña puede cubar Y no camina de lado 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 La primera que me tumbamos y no caminaré La primera que me tumba y no caminaré La primera que me tumba y no caminaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!